Desde la Asamblea de Nariño se analiza la elección del Contralor Departamental. Sí, nosotros habíamos analizado la situación del tema del Contralor, se venía en una encargatura que yo le he manifestado públicamente, con la cual no estaba de acuerdo, pero hemos tomado una decisión supremamente responsable. En mi caso personal, con el equipo decidimos analizar las hojas de vida y encontramos que la persona que resultó elegida tiene una experiencia de más de 20 años dentro de la entidad. Para mí ese fue el factor fundamental que permite que se tenga un conocimiento pleno de la institución. Nosotros lo hemos dicho y lo ratificamos. Las Contralorías Departamentales hoy en día son un tema de discusión a nivel nacional. Cuestan 600 mil millones de pesos al año a la nación, pero los resultados han sido muy pocos. Por eso inclusive se está proponiendo la eliminación de estas instituciones. Sobre las funciones del nuevo Contralor, el diputado dijo. Nosotros lo que vamos a ratificar es que se quite ese estigma que se tiene de la Contraloría en tres puntos. Primero, que se los consideran como las cajas menores de campañas de ciertos políticos. Segundo, que son un centro de extorsión para alcaldes. Y tercero, que no se hable que el Contralor es de una línea política. Nosotros lo que queremos es que el Contralor trabaje por un departamento que hoy necesita un control fiscal rígido. Hemos tenido obras como la de la Universidad de Nariño, en Tumaco, donde más de 10 mil millones de pesos se encuentran totalmente desperdiciados, podridos en la maleza. Entonces lo que necesitamos es que el interés de los nariñenses se ponga por encima de todo partido político, de toda ideología y que se trabaje por un departamento que aclama desarrollo y progreso. La Asamblea reclamó celeridad en los procesos y que se genere una dinámica más cercana a la ciudadanía. Nosotros lo que estamos buscando y hemos identificado es que la Contraloría es una institución muy lenta. Hay mucho trámite, esa tramitología que es tan dañina para el departamento se debe buscar reducirla. ¿Cómo? A través de softwares, de sistemas, de tecnologías, de información y las comunicaciones que nos permita generar una mayor celeridad en todo este tipo de procesos. La Asamblea en pleno eligió el nuevo Contralor que tendrá que cumplir el periodo de dos años.